El Hércules es un avión de transporte dentro de Fuerza Aérea Argentina. Ahora es el transporte principal que tenemos y es bastante versátil. Puede realizar una gran variedad de actividades, de tareas. Puede transportar tanto carga como pasajeros. Se puede configurar de las dos formas. Y también a su vez es reabastecedor. En la Fuerza entraron, los primeros aviones entraron en el 68. Después fueron entrando más aviones con el horario del tiempo y se siguen utilizando hasta el día de hoy. Nosotros lo usamos para todo. Para transporte de personas, para transporte de carga, para hacer lanzamiento, lanzamiento de persona y de carga. Y para hacer reabastecimiento en vuelo. Esas son todas las tareas que hacemos nosotros. Puedes realizar evacuaciones sanitarias, llevar 70 camillas con heridos. Llevar, por ejemplo, helicópteros. Se hacen traslados de helicópteros a Marambio. Llevar todo tipo de vehículos que entran en la bodega. Carga a granel. Puedes llevar 90 pasajeros. Puedes llevar 60 paracaidistas con todo el equipo completo. Puedes aterrizar en pistas no preparadas. Por eso operamos en Marambio, que es una de las tareas también que hacemos durante todo el año, sostenida. Y una de las misiones más largas que se han hecho fue, hace un par de años, el abastecimiento aéreo a la base Belgrano 2. En la cual se le introduce un tanque ventral que tiene el avión y fue un vuelo de 14 horas. Ida y vuelta a la base Belgrano sin escalas. Y también podemos hacer, en el caso que haya una búsqueda, podemos hacer lanzamiento. Podemos hacer el lanzamiento de las balsas de emergencia. Podemos hacer lanzamiento de carga en el caso que haya que abastecer a una zona que no se pueda aterrizar. Como es en horcadas o envases antárticas en las cuales no se pueda aterrizar. Hacemos el lanzamiento de víveres o el lanzamiento de carga. Así grande y todo como se ve, es un avión no muy difícil de volar. Es cuestión de adaptarse como cualquier otro. Y es muy versátil y permite hacer muchísimas cosas. ¡Gracias!